Hola amigos del canal Agroavícolas Yauyos El conocimiento es parte fundamental del éxito Hay mucha información circulando en el internet de forma gratuita Entonces amigos vamos a compartirles el ABC del engorde de pollo Que se encuentra colgado en la red En la descripción de este video Te dejaré los links para que descargues esta información Y te pongas a estudiar ya Te aconsejo amigos que lo imprimas y lo anilles a colores Para empezar en esta aventura productiva Sin más, corre video Amigos, el ser humano es curioso por naturaleza Y gracias a la modernidad pues tenemos libre información Hay información gratuita circulando en internet Que nos va a ayudar a progresar Así sea crianza de pollos, crianza de gallinas, crianza de cerdos Agricultura, es infinidad la información que hay Entonces también hay que saberla buscar Pero amigos vamos a empezar entonces a echarle unos vistazos A estas principales páginas Que nos van a permitir Criar pollos de manera correcta Les recomiendo que lo descarguen Va a estar en la dirección de este video Entonces este presente manual es traído a Soya Nutrición Animal Manual de Manejo para Pollos de Engorde Entonces vamos a hacer una breve lectura a su introducción Soya Sociedad Anónima Se complace en poner a su disposición Este práctico manual de pollos de engorde Que expone en la forma clara y sencilla Nuestro programa de alimentación Y las recomendaciones a seguir En el negocio de la producción de carne de pollo Para alcanzar óptimos rendimientos Se deben tener en cuenta Cuatro aspectos muy importantes Que deben ir ligados Como eslabones de una cadena Genética Nutrición Sanidad y manejo Amigos Este archivo pues es de Colombia Esta empresa es de Colombia Muchas gracias por compartir esta información Soya Nutrición Entonces amigos vamos entonces a A expresar como va este archivo A ver vamos a ver que nos trae este archivo Primero que nada nos trae de manera simple Como construir un galpón Listo Nos trae el alistamiento Es decir Los preparativos que deben tenerse O tomarse en cuenta Para recibir al pollo Desde antes Incluyendo la desinfección Entonces acá tenemos información Información muy valiosa Como por ejemplo Que para desinfectar Se tiene que flamear Ya haciendo énfasis En mallas y ranuras Se flamea pues con un soplete Y gas No Se va a desinfectar también Usando cal viva No te digo más Descárgalo y léelo Como desinfectar tuberías Y estanques Aquí están Ok El formol Ok Muy bien amigos Tienes importante información Que leer aquí Volquen el área de cría Manejo del pollito En la primera semana Vamos a leer acá algo breve Coloque el agua 3 a 4 horas Antes de la llegada De los pollitos Para que cuando comiencen a beber No esté demasiado fría Interesantísimo Muy buena información También recordemos que debe estar La criadora encendida ¿Tapáin? Para que pase esto Se entiende por lógica Seguimos bajando Y acá tenemos pues El manejo de la temperatura Y la recepción de los pollitos En el primer día ¿No? Primera semana 30 grados Segunda semana 26-27 grados Tercera semana 24-25 grados Es de la primera semana En promedio Porque los primeros días Son 32-31-32 Y en promedio Pues en la primera semana Debe estar en 30 grados centígrados Es lo que no quiere expresar Estos cuadritos ¿No? La distribución Según temperaturas La ventilación Manejo de las cortinas La altura de los equipos El plan de alimentación Aquí nos dice El plan de alimentación Según En este caso Pues Las maras comerciales Después de Soya Nutrición Animal Este es su alimento Y sus características 24% de proteína Como máximo Lo cual es increíble Son Desde mi punto de vista Son Poquísimos Casi Los que te dan 24% de proteína En un preiniciador Por lo general Es 22% 22.5% Y eso es De manejar Que La proteína Pues sea Completamente Asimilable Absorbible Porque si no Fuera así El exceso De proteína También Sería inútil Porque el pollo Tiene una capacidad Máxima De absorción De proteína Más allá de esto Lo va a defecar Como exceso No se aproveche Entonces sería Un gasto Necesario Elevar tanto La proteína Pero por ahí Que esta proteína O este alimento Pues tiene La fórmula Para que se absorban Estos 24% De proteína Tal vez Porque Son profesionales Los que elaboran Este tipo De Concentrados Un tripollo Igualito Que Nos dice Que Que es Bueno Es un Alimento De iniciación Con 20% De proteína Bueno Luego de que Esto se da Por 10 días Dice ahí O sea Cada plan De alimentación Es diferente Hay que respetar Cada plan De alimentación Se entiende Que sea Solo 20% De proteína Esto es bajo Para hacer inicio Porque debería ser 21 Pero recordemos Que está Después de los 10 días Y hay asuntos Para debatir aquí Pero Incorrecto No está Está muy bien Son puntos de vista Broiler Y Bueno amigos Nos encontramos Importante Miren El agua De bebida Nos dice Aquí Que nos dice Que debe ser Agua de bebida Que no debe tener Cantidades excesas De minerales Porque se consideraría Como dureza Aguas duras No Entonces Como se Acá nos dice Amigos Que Como se Infecta El agua Como se Trata El agua Nos dice Por ejemplo Que el Disinfectante Más económico Es el Clorogranulado Se usa Razón De 1 gramo Por cada 100 litros De agua Otra opción Es usar Hipoclorito De calcio A una Razón De 1 centímetro Cúbico Por 10 litros Importante Amigos Que podemos Estar aprendiendo Yo ya me He descargado Este archivo Y lo explico Para todos Ustedes Yo ya Lo tengo Impreso Ya lo tengo A colores Todavía Entonces acá Nos dice Pues amigos Que como Debe ser El procesamiento Del pollo Aquí tenemos Un importante Dato Que nos Está brindando Esto Por lo general No se No se da Pero hablamos Del procesamiento De sacrificio De sangre Miren esto El tiempo De sangre No debe Superar Los 3.30 Segundos Porque empieza El rigor mortis Y el Endurecimiento Muscular Es decir Se pone Tieso Amigos Eso dificulta También El pelado O sea Ok Hay Cosas Importantísimas Que te dan Aquí La mortalidad Tanta información Amigos Descárgalo Entonces Vamos a otro Manual Importantísimo Famosísimo También Yo lo tengo Descargado A colores El ABC Del 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 productor Cop500 Traído Por Cop Van 3.com La introducción El manejo Aquí observaremos Densidad De alojamiento Diseño De galpones Y Cámara De crianza Esta cámara De crianza Yo también La utilizo Es importantísimo Para recibir Al pollo Y tanta información Aquí Que vas a Aprender Amigo También Tienes que Descargar Esto Y estudiarlo A fondo Para que Seas un Campeón Para que Tengas Éxito Ok Tenemos Acá Tantos Datos Que podemos Saber Desde El manejo Ventilación De agua Ventilación Manejo Del agua La densidad Pero esto Vemos acá En este video En este manual Vamos a observar Que Sus fotos Son bien bonitas Son Vamos a ver Una foto Interesante Aquí Miren esto Esto es lo que Es Un galpón Altamente Tecnificado Un super Galpón Increíble Que Observamos Aquí Pues Observamos Luces Observamos Que no hay Cortinas Que Todo está Completamente Cerrado Que Como Entra El aire Aquí Pues Por Este No Ventiladores Sino Este Este Equipo Que está Aquí Acá Abajo Estamos Los Equipos Miren Esto Para Que Ustedes Miren Vean Miren Los Equipos Que Utilizan Quiero Que Ustedes Lo Vean De Repete Ya Lo Saben Pero Es Importante Que Lo Vean Pero No La Foto Por Ahí Está Escondida Pero Lo Que Yo Quiero Mostrarles Es Que Se Utilizan Pues Máquinas O Equipo Que Retiran El Oxígeno Ya Que Absorben El Oxígeno De Afuera Lo Introducen Afuera Lo Introducen Para Adentro Y Luego Ese Oxígeno O Ese Aire Limpio Lo Vuelven A Sacar Está Bien Amigos Ahí Está Regresando La Foto Por Aquí Encontramos Estos Equipos Que Van Hacer Este Trabajo Vamos A Ver Evaluación De La Cama Verificación De La Temperatura Del Suelo Hasta Estos Detalles Se Toman Calidad De Pollito Vamos A Ver Aquí Un Buen Pollito Que Tiene Que Tener Un Buen Pollito Debe Tener Debe Tener O Debe Estar Seco Y Un Pulmón Largo Ojos Grandes Brillantes Y Activos Pollitos Activos Y Alertas Ombligo Completamente Cerrado Hay Que Tener Una Buena Observación Con Que Hay Ocaciones En Que Te Venden Pollitos Con Ombligo Abierto Osea Que No Ha Cerrado Bien Esta Parte Y Se Te Van A Morir Hay Tener Importantísimo Detalle En Esto El Peso También Del Pollito Debe Pesar 42 Gramos Viniendo Eso Va Demostrar Que Poyito Deben Estar Libre De Malformaciones Patos Torcidas Cuellos Doblados O Picos Cruzados Porque Esos Van A Afectar Bastante Estas Criando Un Pollo Que Tardos Temprano Más Temprano Que Tarde Se Va A Lesionar Y Morir No O No Va A Crecer Como Debe Crecer Manejo De La Crianza Según La Temperatura Y Ya Hemos Visto Esto En Un Y Recién Vamos En La Primera Cuarta Parte Hay Mucho Que Leer Importante Conmigo Descarga Los Problemas De Programas De Iluminación Es Importante La Luz Aquí Te Lo Va A Entregar Cuántas Horas El Pollo Debe Dormir En La Noche Aquí Te Lo Van A Decir Aquí La Ventilación Mira Aquí Vamos A Ver Estos Equipos La Ventilación Es Un Manejo Important Es Por Lo General Nosotros Siempre Trabajamos Con La Ventilación Natural Y Por Ahí Que Con Ventiladores Ventiladores Estas Máquinas Que Hidran Botan A De Ok Pero Estos Galpones Increíbles Como Extractores De Aire Yo Quería Mostrarles Esto La Foto De Vivo Es Cordido Aquí Están Son Extractores De Aire Que También Son Algo Costoso Pero Funcionan Muy Bien Tienes Un Galpón Cerrado Un Galpón Que No Va A Tener Problemas Con Por Ahí Que Contaminaciones Son De Altos Niveles Maravilloso Esto Aquí Se Humedad De Aire El Polvo Del Aire También Todos Estos Detalles Se Van A Tomar Ahí Para Manejar Esto Como Se Mueve El Aire Dentro Del Galpón Miren Esto Es Important Lo Que Estamos Observando Aquí Están Miren Esto Como Se Mueve El Aire Todo Esto Van A Tener Acceso Descargando Este Archivo Que Está Gratis Entonces Acá Tenemos Otro Manual Del Rose 308 Para Que No Digan Que Solamente Hablamos Del Cop 500 Acá Tenemos Algo Muy Parecido Pero Con Otros Puntos De Vistas Vamos Directamente Al Aquí Mira Acá Tenemos El Pollito En Flujograma De Cómo Se Cría El Pollo Esta Parte Queríamos Mostrar Esta Parte Nosotros Debemos Estar Preparados Para Determinar Alguna Normalidad Para Esto Nosotros Vamos A Necesitar De Nuestro Oído De Nuestra Vista Del Gusto Del Tacto Y Del Olfato El Oído Porque Para Escuchar Algunos Sonidos Extraños Que Van A Dar Las Aves Comer Las Roqueras Y Tantas Cosas Que Hay No La Vista Para Ver Al Pollo Cómo Se Mueve Cómo Coordina Y Por Ahí Que El Color De Las Diarreas Importantismo Si Tintes Generales Para Ver El Amoníaco El Gusto Es Para Analizar El Agua Y Analizar El Alimento Analizas Organolépticos Que Yo También Hecho Y Hago Eso Es Importante Saber El Taxo Para Determinar La Condición De La Cama Para Ver El Llenado De Buche En Los Primeros Días Es Importante Estar Preparado Entonces Esta Información Por Ejemplo No Lo Tenía Antes En Los Otros Archivos No Estaban Aquí Están Entonces Amigos Acá Tenemos Pues Un Manual Muy Útil Calidad Del Pollito Todo Lo Que Tiene A Calidad De Pollito Manejo Del Pollito Bueno Amigos Nos Pasaremos Todo El Día Aquí Mirando Estos Archivos Importantes Descárguenlos Para Que Puedan Seguir Trabajando Entonces Acá Tenemos Otra Guía Y Bueno Todavía No Ha Cargado Esta Guía Así Que Digámos Entonces Ya Tenemos Les Voy A Dejar Estas Principales Páginas Para Que Ustedes Tengan Acceso A Esto Y Para Aquellas Personas Que Están Criando Gallinas Les Voy A Dejar Este Manual Que Ya Deben Tenerlo Y Aquellos Que No Lo Tienen Pues Anda Y Descárgalo El Manual De La Línea Highline Acá Tenemos Que Nos Utiliza Acá Vamos A Ver Directamente Importantísimo Vamos A Encontrar Tablas De Crecimiento De La Raza Highline Gallinas Ponedoras Yo También Ya Me He Dado Una Buena Estudiada Este Tema Nos Vamos Nos Va A Dar La La Edad De Los Pollitos La Posible Mortalidad El Peso Corporal Que Debe Tener La Gallina A Este Edad O Gallinitas No El Consumo De Alimento Que Debe Comerse La Gallina En Determinado Tiempo El Consumo De Acumulado También Es Esto Bueno El Consumo De Importantísimo Amigos Tablas De Crecimiento Seguimos Nosotros Para Todo El Ciclo De Las Gallinas Ponedoras Esta Información También Estará En La Descripción La Iluminación De Las Gallinas Tratamiento Corte De Pico Despique Cómo Se Realiza Este Proceso Para Que Se Realiza Este Proceso Aquí Te Lo Importantísimo Para Que No Canibalismo Para Que No Siguieran Ese Es Obvio Para Que También Puedan Comer Mejor Crecimiento Y Desarrollo De Esta Raza Este Manual Es Importantísimo Sin Más Amigos De Estar En Este Archivo Que Está Buenazo Y Para Aquellos Que Estén Iniciando En La Forcicultura Pues Acá Les Voy Dejar Un Breve Manual Que Tal